Música Bien, es ingenio, terrible máquina, terrible piano Bien, este problema de ella, muchas tienen este problema, la plancha partida, yo no me acuerdo si tengo plancha de esta A ver, si señor, gracias señor, acá tenemos plancha de esta máquina Hay que tener repuesto, si no, no podes trabajar Bien Bueno, el motor No sé, qué está pasando A ver Vamos a desarmar, por más que la mire, no puede pasar nada Hay que trabajar Y a ver si puedo terminar esta hoy Y esta tarde Después que me levante de la siesta, porque estoy haciendo siesta ahora Sí Todo el mundo debería hacer siesta Acá vienen y me tocan timbre de tarde Salgo, lo primero que le digo, uno hace siesta a vos Tienes que hacer siesta No me había dado cuenta en las máquinas de cerrar bolsa que hice recién No sé si en el video anterior será Una estaba partida O sea, está funcionando la máquina, pero estaba partida Esto le falta el tornillo Me estoy quedando sin tornillo de acá Ah, mirá vos, qué querés O sea, esto debería salir sin mayores problemas Pero a veces dan problemas Miren esto cómo está Eso era lo que yo sentía Está fuera de la polea Yo pensé que eran los carbones Bueno, vamos a solucionarlo Eso Y vamos a hacer Un repaso De la máquina De las partes mecánicas de la máquina Cómo trabajan Qué es lo que hace Y qué suena el teléfono Hoy fue un día loco Lunes Está flojo Ahí está Esta máquina lleva unas correas especiales Y hay poco Hay poco de esa correa O sea, hay pocas No son comunes No va tirante la correa Ahí se me subió Ahí está Eso está Bien, ahora vamos a poner esto Esto es trabajoso ponerlo No seas mala No seas mala Ahí entro Bien Parece que va a ser una reparación rápida Ahí está también Lo que pasa es que no estoy dandole tanto bola A la filmación Porque estoy atrasado Entonces Pero igual En esta vamos a parar un poco Y vamos a mostrar alguna cosita Sí señor Es un torrillo para acá 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 hay otro tornillo Que no sé de dónde será Ajá Es la chapa esta Bueno Ahora que están todos los tornillos en su lugar Y los atleta Y los atleta Vamos a poner una cosita de aceite Y acá Solo una gotita Estas patitas Como esto es de metal Estas patitas van para adentro Y ponemos esto acá Vamos a mirar el punto Vamos a mirar el punto Ya creo que ya Esta máquina Ya casi está Tiene un clavo Tiene un clavo en vez de una aguja Vamos a ponerla en zig zag La barra de la aguja Está un poco alta Hay que bajarla un poquito más Porque como está en zig zag Aparte Miren ven Cae muy sobre el ojo Le voy a poner una aguja común Y la vamos a poner a punto Tiene una mugre Impresionante Agujas Medianita Tenemos Ahora voy a aplicar Ahora voy a aplicar Alguna cosita de ella No se pongan nerviosos No se pongan nerviosos Hay mucha gente En plastil Que tiene este tipo de máquina Es un clavo mismo Miren Es un clavo mismo Lo que tiene Vamos a poner una aguja Ahí se ve Vamos a enhebrarla Solo la aguja Para que vean Bien claro Lo que muestro Ahí está Ven donde está El ojo de la aguja Está muy arriba Por eso lo agarra En el zig zag De este lado Muy contra el ojo No me pregunten De donde se sube Y se barra Seguimos la barra De la aguja Y ahí tienen el muñón Donde la aprieta Con un tornillo Es un poco De observar Yo le explico esto Porque me ha pasado Que me han preguntado Donde se sube Y se baja La barra De la aguja De una máquina Me ha pasado Por eso Lo estoy diciendo Como también Me ha pasado Que me han preguntado Mi máquina De coser No anda ¿Por qué? Y yo qué sé ¿Por qué? No tengo ni idea No sé ni de qué máquina Está hablando Muchas veces Ahí Ahí De donde tiene que quedar Ahí De donde tiene que quedar El ojo De la aguja Al borde Del impelente De esa aguja De ahí Para arriba Bien Ahora la ponemos A andar Y Bueno Esta tiene Engranaje de metal Difícil que lo rompa Acá tenemos La caja bovina Que lleva Acá tengo Un carreterito Con hilo Con casi nada De hilo Igual me va a venir Bien Para poder probar El devanador Voy a sacar Esta caja bovina No es que termine Bueno Se pone a punto Como cualquier máquina Desde acá A la punta Tenemos esto Que nos permite Atrasar A la entrada De la lanzadera Bien Eso por un lado Voy a poner Esta chapa nueva A ver cómo queda Y queda Como si fuera De ahí La aguja Acá Bien ¿Cómo trabaja Esta máquina? Los dibujos Esta máquina Tiene un sistema De transporte De disco Que tiene Un momento En que no se mueve Eso está gobernado Por acá Este es un núcleo De diseño De los dibujos normales Y este núcleo De diseño Es del atraque Conectado Con un engranaje Al eje Que tiene otro engranaje Y esto tiene Unas patitas ¿Ven? Que mueve Los discos Y ven Ahí tiene un momento En que se detiene Donde quedan Las dos patitas En el mismo lugar Ahí tira En ese momento Se detiene Y lo mismo Con este otro Bueno Me maté Terrible La explicación Y no Y no estaba Grabando El celular Bueno Les sigo contando Acá tenemos Un núcleo ¿Ven? Y este es El núcleo De dibujos normales ¿Ven? Tienen Un orificio Que por ahí Pasa el eje Pasa el cigüeñal Esto gira Sobre el eje Y Yo he cambiado Esto A veces se parten Estas piezas Como este tipo Engranaje Se parte Y hay que cambiarlo Y no es solo Ponerlo Porque De repente Nos hace el zigzag Fuera de tiempo ¿Ven? Que lo regulamos Acá atrás Acá abajo Hay un engranaje Que nos permite Atrasar y adelantar Y ponerlo En su tiempo En su momento De trabajo Pero ¿Qué pasa? Este núcleo De diseño Con el núcleo De diseño De los dibujos Especiales Que está De este otro lado Van sincronizados Tiene Hay que ponerlo De determinada manera Y no sé Si mucha gente Sabe Que para poner A punto Los dos núcleos Los dos núcleos De diseño Tienen como Los distribuidores Tienen puntito Y el otro También tiene que Tienen que tener Un puntito Y hay que Ponerlos Enfrentados Que los dos puntos Queden enfrentados Y ahí sabemos Que queda sincronizado Es una gilada Pero te puede Volver loco Obviamente Que desarmar Todo esto Para hacer eso Es un trabajo Bastante Complicado Lo tuve que hacer En algún momento No me acuerdo Si hice Cuatro o cinco De estas máquinas Que les cambié El núcleo de diseño Que en aquel momento Valía la pena Porque es una Terrible máquina Bueno Seguimos Después tenemos Tenemos acá Esta pieza Que es encargada De liberar El selector De dibujos Esta pieza Que estoy tocando Acá Que parece Una X Y muchísimo cuidado Tratar de no Deformarla Porque si vos La deformas Después Es muy Jodido Ponerla A que trabaje A mí Me da mucho trabajo No sé Si se verá Por ahí A ver ahí Si se ve Bien Ahí se ve Esta pieza Esta pieza Al presionar Este botón Sale esta patita Que está trabando Lo destraba Y nos permite Poner el diseño Que queramos Una vez que lo seleccionamos Después con la palanca Lo ponemos como queramos Pero tiene una particularidad Cuando lo llevamos Hasta acá Hasta el ojal Ahí se ve Que está en el ojal Por intermedio De dos patas Cuando apretamos Y soltamos Pasa al otro paso Hacemos el otro paso Apretamos Y soltamos Pasa al otro paso Y por último Apretamos Y soltamos Y pasa al tercer paso Solo Después podemos apretar Y hacer lo que quieramos Por eso es importante No manosear Esta pieza Esta X Que tiene acá Porque te vuelve loco Después Arriba de los discos Calzan unas patitas Que se ve acá una Acá se ve una Que va copiando La forma que tiene El disco Estos por ejemplo Son los del atraque Cuando Hace un dibujo La máquina hace No sé Es un ejemplo Una puntada Hacia adelante Y una puntada Hacia atrás Pero esta puntada Hacia atrás Tiene una regulación La regulación Gruesa Es con esta tuerca Que está acá Esta tuerca Hace de atraque Cuando va trabajando Pega en el disco Que corresponda Y hace que haga El atraque Entonces con esta tuerca Tiene tuerca Contra tuerca Ponemos a hacer Un dibujo Que lo veamos acá No sé Por ejemplo Cualquiera de estos Que están en naranja Y empezamos A coser Y a regular Esta tuerca Hasta que se empiece A ver El dibujo Porque no quede Cualquier cosa Por lo general Las tuercas Van casi Al ras De la punta Del tornillo Que se ve ahí Es como una referencia Después Que Que lo pusimos Hasta por ahí La vamos probando Y vamos cambiando Más adentro O más afuera Hasta que empiece A mostrar El dibujo Y después Tenemos esto Que es un ajuste Fino Ya cuando lo tenemos Ahí casi 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 Hacia un lado Y hacia el otro Ven que dice Más o menos Esto se refiere A el atraque En los dibujos No el atraque El común El botón común En los dibujos Se refiere a eso Y Y Está Después no tiene Mayor misterio El regulador De tensión Es algo que Voy a A tocar ahora Pero creo que Más o menos Entendió Después esta pieza Si tuvieran que sacarla Tiene un tornillo Por debajo Que la fija Y un fleje Que se llega a ver acá Que calza En dos trabas Lo tiras así arriba Y te permite Sacar todo esto Mucho cuidado Con esta pieza Que da antimonio Y se rompe Bueno Vamos a desarmar El regulador de tensión Vamos a limpiar El regulador de tensión Regulador de tensión Yo cuando lo saco Lo pongo en cero Y después Cuando lo vuelvo Lo voy a volver a poner Lo vuelvo a poner en cero Tiene después Este tope Y después Cuando sacamos esto Esta pieza blanca Que está ahí adentro Gira No lo toquen Lo sacamos en cero Eso quedó ahí Y ahí va a quedar Ahora Voy a sacar Si me deja Esta pieza Que es la que abre Los platillos Y voy a limpiar El regulador de tensión Tiene en posición Si no la tienen clara Hágalo de a uno Ven Es la mugre Que tiene esto El que va adentro Tiene una trabita Una entrada Y tiene un calce Donde calza acá abajo Lo ponemos Lo calzamos en su lugar Y ahí lo dejamos Le voy a pasar al otro Y ahora ponemos este Platillo enfrentado Ahora va a dar vuelta Esta pieza Que va así A ver A ver se da un poquito De trabajo Por lo cargo Bueno Y acá tiene Un descanso La pieza Que traba Los platillos Para que no se giren O sea Que no lo podemos Poner en cualquier lugar Después de eso Ahora volvemos A poner esto Esta patita Calza ahí Tenemos que asegurarnos Que el resorte este Quede en su posición No seas malo No seas malo No seas guacho No está bien Ahí calzó Y lo ponemos En cero Donde nos había quedado Hoy Ahora ponemos esto Que nos marca El tope del cero Y empezamos A poner las tuertas Ahí es cero Entonces Agarro un hilo Tiene un poquito De tensión Pero está bien Aprieto Ahí aprieta O sea Que ya lo dejo Ahí Le pongo Esta tuerca Aquí le pongo La llevo Una contra otra Después Yo lo hago así Aguanto esta Y aprieto La otra tuerca Para que se aprieten Entre sí Las tuercas Vuelvo a corroborar Que cero Segue haciendo cero Bien Está bien Está bien Está perfecto Y ya eso quedó armado Ahora la voy a limpiar Y voy a lubricar toda Y vamos a coser Vamos a ir Bueno ya probé Ya probé el devanador Ya le puse el tornillo Hice lo que tenía que hacer Vamos a maniabrarla Ah mira Se ve que tuvo un golpe Esta máquina acá Saben como se rompe Una cosa de esta Así se rompe Ahí si pasa Ahí pasó Ahí Dentro de los platillos Siempre con el pie levantado Acá Acá Y a la aguja Que se enhebra de frente Sí Y vamos a ver Ahí sacó el hilo Bien Vamos a poner el pie A ver si se llega a ver Acá tenemos 1, 2, 3 Esto es lo que le da Más presión al pie Lo voy a poner Está en 1 Lo voy a poner En 2 En el medio Esto es lo que le da Ah me da Se me fue el 3 En el 2 Es lo que le da presión Al pie prensatela Vamos a buscar Una tela Ya relee el pedal También Que estaba No estaba bien Mirá Fui a la casa Una regaza de telas Hoy me olvidé De comprar Tela Este Las pruebas Que le voy a hacer Va a ser Las básicas Voy a poner Esta tela acá Ahora ahí si se ve Voy a ponerla En zig zag En 2 En el regulador De tensión En 4 Y ahí más o menos Tendría que andar Lo pongo Un recto Está bien Pongo el zig zag Bueno Ahí está salteando Está salteando Del lado Izquierdo Este No me voy a complicar Mucho la cabeza Está salteando Del lado Izquierdo Voy a llevar La lanzadera Un poquitito más La vamos a sacar Para que Mostrar Yo le noté Eso Pero No quise tocar Nada La punta De la lanzadera Está ahí Yo ahora voy a aflojar El tornillo Este Y voy a A correr un poquito A ver Si yo le doy así Así Ahí Y ahí lo aprieto No lo podemos Llevar mucho La lanzadera Porque Nos Si la llevamos Muy atrás Nos corta el hilo De la caja De bobina Ahora voy a hacer La misma prueba En la misma tela Al costado De la costura Que recién hicimos Vamos a sacar El hilo Es algo Que no está bien Acá Me salteaba Me salteaba Al lado izquierdo De este lado Como ven Ya no saltea más Arriba Abajo No me deja Conforme No me deja Conforme A ver En recto No me deja Conforme En recto Está corrida Para poder Centrar Miren La aguja Acá Son más Sobre el lado De izquierdo Para poder Centrar Eso Tenemos Un tornillo Allá abajo Que hay que Aflojarlo Y después Acá Tiene Un excéntrico Que nos permite Mover Es muy Muy Engorroso Ajustar Eso A ver Si se llega A ver El tornillo Lo ven Ahí abajo Bueno Hay que aflojar Ese tornillo A ver Si puedo Hacerlo Un destornillador Adecuado Por ejemplo Este Que disparate No sé Por qué Lo hicieron Así Así es Bueno Como no tengo Ángulo No puedo Ponerlo Por acá Arriba No tengo Ángulo Voy a preparar Un destornillador Lo voy a hacer Un poquito En ángulo Para Para poder aflojarlo Para poder aflojarlo Tenemos que girar Ahí fue Centro Zigzag Está bien Recto Está bien Y ahí mismo Vuelvo a apretar El tornillo Que fija Ya después Arreglo Esto Bueno Ahora voy a mirar Algo Que no No me está gustando Tengo hambre Pero quiero terminar Esta máquina Porque Porque es lo que Corresponde Bueno Esto Si no recuerdo Mal De al lado Abajo En la parte Del zigzag Está muy angosto El zigzag Pero Pero Ven este tornillo Que está acá Es el tope Del zigzag Eso es lo que Limita al ancho Tengo que aflojar La tuerca Y permitir Que vaya Más adelante La palanca Del zigzag Para que me lo haga Más ancho Bueno Ahora ya me quedó Más ancho Y lo vamos a probar Acá Si está ancho A ver Como quedó Ahí está bien Se me desenebró Porque Di toda la vuelta Pero ya se ve Que está más ancho Ven Ven la diferencia Vamos a manebrar Todo esto de vuelta Me nota un poco Perezoso El motor Bueno Abajo está bien Acá tiende a pegarse En ese material Ahí está bien Bueno Ahora la voy a probar Con dibujo Voy a buscar tela Como la gente Y voy a Subir un poquito El motor Capaz que me quedó Un poco tirante La correa Bueno Traje acá Otro pedacito de tela Ya subí Un poquito el motor También hay que tener En cuenta Que esta máquina Tuvo mucho tiempo parada ¿Qué pasó acá? Anda bien Vamos a poner Para hacer algún dibujo Apretamos el botón Vamos a hacer El 3 Las media luna Por ahí A ver A aflojar un poquito Más este motor A ver si puedo La marchita A ver Arriba Abajo A ver Los dibujos especiales Como los hace El 3 Naranja Naranja Bueno A ver A ver No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Como que se trancara El hilo No sé Bueno Igual De todas maneras No está haciendo bien Este dibujo A ver Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Hacia atrás Ah No está trabajando El tiraguilo Ahora Ahora visto A ver Ahí No Se la ha roto Se me dio vuelta Acá en el pajarito El hilo Ahora está trabajando El tiraguilo Ese es Típico Típico Síntoma Cuando se Da vuelta El hilo En el orificio Del pajarito De que El tirahilo En estas máquinas No en todas No está trabajando Bien Vamos Vamos A vuelta A ver Mi amor A ver Mi cielo Bueno Bueno Vamos a hacer Alguna cosita Acá Porque no No me estoy Dejando Con forma Abaí Bueno Ahí la tenemos Haciendo Un bordado Un falso De hablar Acá Está Pero ¿Qué pasó? Eso ¿Qué pasó? Vamos a mirarlo Le tengo A poner Esta tapa Porque Si no Me toca Contra acá Cuando Cuando suelta El hilo El pajarito Me toca Contra acá Y me lo Montaba Para arriba Bueno Ven como Trabaja Esto ¿Ves? Ahí Hizo La traque Ahí Lo soltó Para adelante Ahí Hizo La traque Ahí Lo soltó No me lo Estaba Haciendo Bien Entonces Tuve Que correr Este Regulador Fino Para que Me quedara Parejito De los dos Lados Que fue Como quedó Si No estoy Muy conforme Con el motor Capaz Que lo destapo Lo saco Y lo Y lo miro Porque Está un poco Perezoso Está bastante Bien Nada Al otro Mundo Bueno Si hace bien Ese dibujo Vamos a hacer Un ojal A ver Como lo hace Bueno Se supone Que tiene que estar En verde En verde Y ello Ahí A ver Boca Apretamos Soltamos Un costado Apretamos Soltamos La otra boca Apretamos Soltamos Ahí está Quedó bien Regulado Entonces Que era Lo que quería Ver Bueno Y después Si anda Si hace esto Anda todo Zig Zag Recto Bueno Ya está La estoy Pornada Por terminada Estaba Más Larga Anda Bien Arriba Abajo Listo Esto ya Ya está Para Poner las tapas Limpiarla Y otra cosa Me voy a comer Porque tengo hambre Si señor No me Voy a No No puedo dejar No puedo Con mi convicción Tengo que desarmar Ese motor Y asegurarme De que en verdad Está bien Estoy seguro Que más Más rápida Esta máquina Tengo Bueno Vamos a hacer Eso Vamos a sacar Esa tapa Y vamos a ver Esto Puede estar Sucio El colector Puede estar Sucio El colector Por un capricho De no mirar Bueno Saco todo Y les muestro Bueno Ahí está Este Está un poco Sucio El colector Lo voy a limpiar Pero Es la marchita Que tiene Otra cosa No 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 le veo Tal vez Le quede Poca vida Pero están dando ¿No? Lo doy por Terminado Y mejoró ¿Qué pasó? Pucha Ah Se me Cambió La velocidad Del motor Ya cambió Esto está Pronto Bueno Esto está Ya está Vamos a hacer Se me corrió Se me corrió La chapa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Bueno Es mi día Parece Menos mal Que ya Terminé El día Ah Mirá Se me Torció La chapa Bueno Son cosas Que pasan Hay que reconocer Cuando uno Se equivoca Bueno Bueno Vamos a hacer Ahora Este La chica ¿Qué está haciendo Acá Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Bueno Está andando bien Bien Tenemos Arriba Abajo Nos dio un poco Batalla Pero la sacamos Adelante La limpieza Del motor Que no No estaba Incluida Pero ¿Qué le vamos a hacer? No podía Dejarlo así Señores Que pasen Ustedes Muy bien Me voy a comer Tengo hambre Al que le gustó Que le ponga Que le gustó Al que no le gustó Que no le ponga Nada Al que quiera Compartirlo Que lo comparta Y vamos arriba Que se puede Voy a agarrar Una toyota Que tengo Pero ahora no Mañana Que pasen bien Chau 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 Chau